Los cambios en las identidades culturales, o sea que son notorios los cambios y que responden a patrones culturales, o sea que la identidad que es bien vista hoy, va a cambiar en un futuro y se va a normalizar una nueva identidad, o sea por eso hay identidades que surgen en los noventas, cuando empieza a entrar la globalización en México. Que empiezan a ser muy contestatarias sobre el establishment mexicano, cuando empieza a aparecer el gótico o los darketos, pues en un inicio empiezan a brincar, luego luego dices, aparte el güey está pintado de blanco la cara, todo vestido de negro, y aparte aquí un país súper católico y de repente ves ahí un pinche vampiro como se ven en las películas y no es noviembre, entonces güey, qué pedo con este cabrón, es satánico, ¿no? O el caso de, o sea, siempre que hay un movimiento así de un grupo de individuos trabajando en sus identidades para pertenecer a un grupo, terminan bronqueando a la sociedad hasta que la sociedad los termina asimilando de una forma. Entonces de repente pues ya vas pasando y de repente ves un grupo de darketos, bueno que no sé tú vas si existan, este, así como antes, hace como, ya te gusta, 10 años, ¿no? O sea, 10 años pasaba, se veías una bolita de darketos, güey, ahí en el luta o en el bailando industrial haciéndole, volviendo el brazo así, este, o en el circo volador, güey, o sea, los veías ahí y decías, ah, ok, son darketos, y era como una normalización de ellos, a diferencia de cuando empezaron, ¿no? O sea, cuando empezaron era como, ok, esto no, no, o sea, no es parte de una identidad, no representa la identidad mexicana o la identidad mexicana como la conocemos. Toda identidad, o toda identidad que está pensada para pertenecer a un grupo, termina siendo aceptada por las sociedades, primero marginadas, y después empieza a haber un grado de aceptación hasta que se normaliza, pero el hecho de que se normalicen no quiere decir que no sigan siendo marginados, porque un grupo de darketos los, los llevas a comer, no sé, al, ¿qué te gusta? El restaurante Fifi, al este. A un restaurante Fifi genérico. Ajá, a un restaurante Fifi genérico, los llevas a un restaurante Fifi genérico, y la gente de ahí va a decir, esos güeyes no pertenecen, esos güeyes no pertenecen, no forman parte de esto, ¿no? O sea, al final, sí, pero son darketos, o sea, o sea, sí pueden decir. ¿Qué hacen esos darketos aquí, no? Eso está interesante, ¿cómo se normaliza una identidad? ¿Cómo pasamos de decir que los transexuales eran enfermos mentales a decir que Caitlyn Jenner es una heroína y que es hermosa y demás? ¿Cómo pasamos de que el reggaetón se escuchara en el pecero y en la micro y en los tianguis a que se escuchara en los antros caros y en los premios MTV? ¿Qué tuvo que pasar para que hubiera ese cambio de paradigma? ¿Y por qué nunca le pasó al Darks, por ejemplo? El mercado, es muy simple el mercado, el mercado normaliza. Entonces me estás diciendo que estamos en una sociedad determinada por el mercado, y que por eso Donald Trump le dedicó 1.5 trillones de dólares, pero ni un peso, ni un pesito mexicano a resolver el problema de los homeless, y entonces es el mercado el que dicta lo que está bien y lo que está mal, entonces es el mercado nuestra única moral, lo que vende y lo que no. No solo el mercado, es que también ahí, yo obviamente soy nacionalsocialista, yo prefiero la razón de Estado a la razón de mercado, y preferiría un Estado por personas iguales determinando el mercado. Porque sea el Estado el que define, si ahora el que le gusta el roguetón. Es que eso sí, güey. Ese es el pedo, que el Estado sí determina identidades. Eso es lo que ya decía el, ¿cómo se llama este güey? El santo. El Estado sí que determina las identidades de sus individuos, en todos los sentidos posibles. ¿Qué le dices, Chairo? Históricamente, el Estado es lo que te ha dicho qué es el símbolo patrio, qué es el ser mexicano, y qué es lo que se ha asumido como propio. O sea, el lenguaje está en la constitución de todos los países. O sea, la moneda, la bandera, el ejército, la constitución política, las personalidades jurídicas, todo eso lo determina el Estado. Y yo sí quiero ser muy crítico con cómo el Estado determina las identidades, y con qué objetivos las va creando, y qué esfuerzos hace el Estado para determinar esas identidades, y desde qué perspectivas. Un ejemplo muy claro que me parece es cada que hay Juegos Olímpicos en América Latina, o sea, o Juegos para cualquier tipo de limpiada que conlleve a agrupar a varios países en América Latina, siempre hay una ceremonia de inauguración. Y esa ceremonia de inauguración, hijo de su puta madre, es un dolor de huevos, ver cómo están trastocando el concepto de grupos indígenas, de grupos sociales, a una cosa súper maquillada, solamente encaminada a decir, bueno, nuestro Estado está súper bien, en ese sentido, inviertan en nuestro país, acepten nuestras peticiones de deuda, vengan aquí y compren en este país subtropical. El Estado determina, en ese momento está determinando las identidades, y está determinando también qué identidades va a favorecer, y sobre qué identidades va a poner inversión para que crezcan o maduren, y sobre qué identidades va a ignorar. Y me parece que el Estado, particularmente en América Latina, ha sido un impulsor de la identidad global, por encima de las identidades nacionales, de las identidades preexistentes. Me parece ciertamente genial que Bolivia se llame nación plurinacional, o un país plurinacional. Somos un Estado plurinacional, tenemos distintas naciones, y cada una determina su identidad, en vez de un Estado determinando la identidad de todos los demás. Se me hace súper loco eso. Está bien chingón. Es que pienso, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica. Por ejemplo, la identidad sudafricana, racista y malvada, era concebida con cierta normalidad entre todas las naciones, hasta que pasaron muchas cuestiones históricas para que los sudafricanos dejaran el apartheid. Y estaban, por ejemplo, excluidos de las Olimpiadas, no podían participar en los Juegos Olímpicos porque eran un Estado separatista. Y la presión internacional después empezó a forjar la identidad del Estado, o la identidad que el Estado quería forjar sobre sus individuos. Entonces hay como distintos grupos, ¿no? Como la familia forjando al individuo, y la sociedad forjando a la familia, y el Estado forjando a los grupos sociales, y luego el ambiente global obligando a las naciones a asumir ciertas identidades y a desechar otras. ¿Está súper cabrón eso? Ahí va a dar un ejemplo que también es... Hablamos de los gringos porque al final de cuentas los gringos son el imperio. Y como imperio, pues son colonizadores a nivel cultural. Entonces hay un... Bueno, la cuestión de lo latino para los gringos, que es muy curioso, o sea, la forma en la que ellos ven lo latino, porque para ellos lo latino, pues es Santana, es Jennifer López, es Marc Anthony, muchos de ellos que ni siquiera son, este, caso Jennifer López, que pues tiene ascendencia latina, ¿no? Quiere decir que sea propiamente latinoamericana, ¿no? O sea, tienen esta idea de lo latino mezclado con lo gringo. Y a partir de ahí han creado un sentido de identidad de lo latino en Estados Unidos que nada tiene que ver con Latinoamérica. O sea, es su propio sentido de lo que... de identidad latina. Y mucha gente de Estados Unidos se identifica con ese tipo de identidad latina, ¿no? O sea, no es la identidad latina mexicana. O, por ejemplo, lo ves hasta incluso en casos como series como Breaking Bad o Better Call Saul, que este tipo de identidad mexa gringa, o sea, más orientado a Selena, güey. O sea, porque Selena... Selena era una gringa de ascendencia latina, güey. O sea, Selena no era una mexicana, ¿no? Es esta forma de identidad, o sea, está establecida por el Estado, pero también por el Estado... Al Estado porque le conviene esta mezcla cultural de la cual saben que iba a suceder eventualmente, pero está mezclada entre el Estado y el mercado, ¿no? O sea, porque creo que lo que dice David es... O sea, pareciera que el Estado se separa del mercado para crear identidades, y yo creo que no. El mismo Estado tiene identidades hiladas con el mercado, ¿no? Claro. O sea, por eso los gringos... O sea, el Estado crea esas identidades por una necesidad de cohesión interna primero, o sea, para que el Estado mismo subsista y se vuelva un Estado unido. Y eso fue lo que pasó con los estados nacionales en el siglo XIX. Tenemos en 1800, por ejemplo, la creación del Estado Nacional o de la identidad mexicana, o eso fue a inicios del siglo XX, la identidad latinoamericana, y eso implicaba atentar durísimo contra las identidades indígenas, porque estos eran grupos separatistas que no se entendían con la opresión del Estado, y al Estado lo veían como un ente opresor, y todavía lo ven como un ente opresor. O sea, apenas estaba viendo la película de Sergei Ensenstein, Ensenstein, en ruso, la de que viva México. Y la última parte, la del epílogo, cuando hacen el Día de Muertos en México, es una payasada, es una brutalidad. Es una estupidez, es coco, es coco, güey. Es patético del... Es aterrador, o sea, yo sentí... Sentí... Comenzó en el culo cuando estaba viendo esa parte. Oye, espérate, 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 espérate. Y dices, Hobbit, arregla tu micro que se está haciendo interferencia ahí. Además, te quedaste trabado... ¿Te quedaste trabado otra vez como autista? No, es que creo que traes falso en el cable, güey. Muévele tantito nada más. Porque se metió en el... Bueno, más un punto concreto. El Estado puede destruir las identidades históricas. Y lo puede hacer a placer. Y eso que quede bien claro. En tanto que el Estado organice una fiesta por el Bicentenario de la Independencia de tu país y te diga, esto es lo nacional, y al otro no lo fomente, entonces se va a modificar. Y claro que está supeditado a intereses globales ahora. A inicios, o sea, como les decía, a inicios del siglo XX, a finales del siglo XIX, el problema, el asunto era cohesionar al Estado y que no se te rebelaran unos con otros y que todos marcharan más o menos por el mismo camino. Con fronteras más estables, ya te puedes poner a pendejear respecto a cómo te ves en un ambiente global. Y ahí sí ya entran otros pedos. Y bendita sea la americanización, ¿no? O sea, tú la viviste, Santo, con... En tu infancia tú viviste la llegada, ¿no? Del inglés y de todas estas cosas. Y desde antes venía. Está en muchísimos libros. Las batallas en el desierto es un libro sobre eso. Sobre cómo la llegada de un mundo global o de la globalización destruyó la identidad mexicana y ya no había jabón en bolsa, ya había detergente y muchas cosas así. Se me ocurre un ejemplo de los muchos factores que intervienen en cómo se determina una identidad. A partir de cosas que ni siquiera controlamos nosotros. Ahorita en el chat estaba preguntando, oye, tú eres güero, tú eres prieto, ¿de qué color eres? Entonces me pongo a pensar, ok, en el imperio romano la esclavitud era tan común que podías ser un esclavo blanco, un esclavo negro, no había ningún pedo. Pero luego llegó el cristianismo, que se volvió el gran dominante cultural y como no había un imperio que soportara toda la civilización europea, entonces la iglesia se convirtió como en lo que sustituyó al imperio. Pero como la iglesia prohibía la esclavitud porque decía que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos un cachito de lo divino dentro de nosotros. Pero entonces no puedes tener esclavos. Podías tener gente que trabajara por ti porque tenías cierta deuda, pero eso no es como tal esclavitud. Pero entonces llegó la época de la conquista. Y durante la época de la conquista tuvieron que los europeos, que por demandas del mercado necesitaban de mano de obra más barata en las colonias americanas, inventaron esta teoría acerca de las razas que decían como... No, bueno, es que de acuerdo a nuestra ciencia más moderna, la forma del cráneo puede determinar las capacidades cognitivas de cada quien. Entonces, como puedes ver, el cráneo caucásico es más ancho, entonces le cabe un cerebro más grande, pero el cráneo indígena es más pequeño, le cabe un cerebro más pequeño, entonces son más tontos. Entonces, si no fuera por nosotros que les damos casa y les damos vestido y les damos comida y luego los trabajamos hasta que se mueren, si no fuera por nosotros, los salvajes seguirían siendo salvajes. Entonces es la responsabilidad del hombre blanco mantener como esclavos a los negros y a los indígenas para que produzcan para nosotros. Entonces, esto ocurrió hace 500 años y hasta el día de hoy está 200 mil años en la Tierra. 200 mil años en la Tierra el ser humano estuvo aquí sin interesarse por el color de su piel. 2 millones de años y cuentas a todo el gen Homo. Hace 500 años, solamente para justificar frente a la iglesia la mano de obra esclava, nos inventamos esto de que las razas son distintas según su color de piel y hasta el día de hoy nos siguen preguntando en el chat, oye, ¿qué pedo tú eres blanco? Oye, ¿qué pedo tú de qué color es tu piel? Oye, fíjate que me parece más honesta, aunque más aterradora, la justificación de la esclavitud y del racismo visto del lado europeo. Estos cabrones vivían en fronteras tremendamente violentas y si se empezaban a hacer la guerra los unos con los otros, terminaron destruyéndose mutuamente y cayendo en la pobreza. ¿Qué decidieron hacer? Bueno, vamos a dividirnos el mundo y hacerle la guerra a naciones que no se puedan defender de ello. Y después de que colonizaron África, el grueso de la población fue esclavizada y llevada a países de tercer mundo que fueron colonizando después, América Latina, Brasil, México. Brasil es el último país en abolir la esclavitud en 1880. Entonces, ese es el origen del racismo. Nosotros los conquistamos, son nuestra pertenencia, son nuestro botín de guerra. Y no tengo nada que explicarle a la iglesia, a la iglesia me importa un poquito. Gracias. 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 Gracias.